Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Diseñame Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nata A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo Ven te invito Una copa Ya no tomo Gracias No tomas bien Te invito Un café Bueno Que quiero recordar La época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié Tu maraca Conquistala 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 Amala Como cuando teníamos 16 Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Tú y la guitarra y yo maraca Conquistala Conquistala Amala Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Y cuando me encuentro ausente Solo Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Ahora Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No suspires No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Que yo te amo Encima de todo esto Encima de todo esto Que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El más ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo De amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo De amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego No es que yo, yo tengo miedo De amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo De amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo